¿Eso es lo menos? Bienvenidos a nuestro día. El día de hoy nos encontramos en San Antonio Arrasola, que está muy cerquita del centro de Oaxaca. Aquí vamos a ver cómo se hacen los alebrijes y conocer alebrijes que nunca jamás en la vida hemos visto porque aquí es la cuna del alebrije. Así que si quieren conocerlo, acompáñenos. Nosotros llegamos hasta Oaxaca en Autotour, que es la van que pueden ver allá atrás. Ustedes la pueden rentar para su viaje en familia, para su viaje de negocios. La atención es 10 de 10. Nos pusieron películas durante todo el camino, así que para llegar a Oaxaca no nos aburrimos nadita. Además, bueno, tienen esta opción, pero también pueden llegar en autobús ADO. Esta es una excelente opción si vienen en grupos grandes porque los andan moviendo por todos los lugares que ustedes le pidan. No solo vienen a Oaxaca, sino que pueden ir hacia todo el país. Pueden ir hasta Tijuana, Acapulco, a Cancún. Y caben hasta 15 personas. Entonces, si tienen familia grande y numerosa como la mía, esta es una buena opción. En Oaxaca hay muchas cosas típicas, pero dentro de todas esas cosas, los alebrijes son algo fundamental de esta cultura. Y aquí en San Antonio de Arrasola podemos encontrar muchos, muchos talleres. Nosotros vamos a entrar al que está por ahí. Nos van a enseñar cómo hacen los alebrijes y seguramente un poquito de qué hay detrás. Si ustedes no saben qué son los alebrijes, se los vamos a explicar, pero adentro para que lo puedan ver y no solo se queden con mi voz. Este es el taller al que vamos a entrar nosotros. Pero ahorita es muy temprano, pero alrededor, bueno, en esta calle hay muchos talleres y ustedes pueden entrar, preguntar cosas, ver alebrijes y obviamente comprar algunos. Y esta es una calidad media-fina porque viene trayendo detalles un poco chicos, pero detalles algo bastante grandecitos. Y digamos que el maestro, el maestro es el que hace los detalles más pequeños. Las calidades finas, donde el trabajo ya viene siendo milimétrico. Ok. Ay, espérame, déjame acerco, porque ¿sabes qué? Parece como si lo hubieran impreso, ¿no? O sea, parece una impresión a computadora. ¿Me jures que todo esto lo pintaste tú? Sí. Todavía es la mano. No, no manches. ¿Y esta es la media? Una calidad media-fina. No, no. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo te tardas en pintar uno de esos? Sí, pintándolo ya llevo aproximadamente dos meses. Dos meses. O sea, uno, esto terminado, ¿cuánto más o menos? Ya terminado, una semana y media ya a lo mejor ya está listo. O sea, digamos que por pieza te hace tardar unas tres semanas, más o menos. Sí, dependiendo igual la calidad. Oye, ¿y cuando te dicen eso es lo menos? ¿Qué piensas? ¿A dónde los bajas? No, pues... Es complicado. Para nosotros lo importante es que les guste el trabajo. Ya lo demás se arregla sin ningún problema. Ok. Oye, más o menos una alebrija así como el que tú estás pintando, ¿cuánto le cuesta al público? Ya terminado, este andará como unos 15 mil pesos. ¿15 mil pesos? Sí, ya terminado. Todavía le falta un detalle. Ah, sí, es que es un buen destino. Oigan, el trabajo que no hemos entrado, ahorita vamos a conocer todo el proceso, pero ya estábamos platicando con un artesano y es impresionante el tiempo que le dedican a cada pieza y siempre creo que necesitamos venir a este tipo de lugares para valorar el arte, para valorar las cosas, porque a lo mejor uno solamente las ve y dice, ah, sí, esto, ¿por qué tan caro, no? No, pero a lo mejor no valoramos el tiempo. Nos estaban comentando que se pueden tardar tres semanas, hasta tres años en hacer una pieza grande y pues son tres años de tu vida, tres semanas de tu tiempo. Imagínate despertarte de ocho horas, estar trabajando y dedicarle todo ese tiempo para que de repente uno llegue y no quiera pagar lo justo, lo que es el trabajo, porque pues son piezas únicas, son obras de arte y bueno, vamos a conocer cómo se hacen estos alebrijes. Para empezar, como estamos en Oaxaca, no puede faltar el mezcalito. Para empezar, son las nueve y media de la mañana, pero aquí es como, cualquier hora es buena para tomar un mezcal, un chocolate, pero voy a hacer un mezcal para mientras nos dan la explicación de los alebrijes. Yo ya hice una pregunta que me dijeron, ahorita le contesto, señorita, porque en la Ciudad de México y de hecho en muchos portales en internet vimos que los alebrijes son de papel maché y de hecho en la escuela, Aron y yo hicimos un alebrije, ahí lo tengo en mi casa y ese sí fue con periódico y todo así como según nosotros era y en Oaxaca, pues no, es madera, es otra cosa. Vamos a escuchar qué nos dicen por acá. Quiere decir darle gracias a la naturaleza por lo que vamos a recibir. En este caso, esta es la bebida ancestral, la bebida de los dioses, lo que se conoce como el mezcal. Antes que nada, muy buen día, mi nombre es Angélico Jiménez y vamos a dar una demostración de tallas de madera, animales fantásticos, tonas y nahuales zapotecas. ¿Por qué no alebrijes? Entonces, pasamos a un segundo punto ahorita para explicarlo. Estos animalitos que ustedes van a ver, que nosotros vamos a elaborar, son lo que se conocen como tonas. O a la babita que decimos nosotros. ¿Cuál es esa? Es esto. Esto que van a ver aquí ustedes lo voy a pasar. Esto viene siendo lo que es el copal, que muchos de nosotros cuando hacemos un mixto de copal hembra y copal macho, este es macho porque la cáscara es bastante gruesa. Cuando nosotros hacemos un mixto, sacamos lo que se llama tecomaco, el aroma ofrenda, el aroma ancestral a los fieles difuntos, pero también esto nos sirve para purificar alma y espíritu. Y vamos a regalar lo que es el aroma ancestral, el aroma ofrenda. En este tipo de trabajo, tenemos un regalo muy particular, colores que nos brinda la tierra, que nos los dan los frutos, los insectos y los minerales, que vamos a pasar a continuación. Uno de los colores más importantes en la cultura zapoteca, que es el color rojo. El color rojo lo vamos a sacar de un insecto. El insecto que vamos a presentar a continuación, se llama grana cochinilla. La grana cochinilla es un insecto, que el 70% de las personas lo confunden, y piensan que es el que se encuentra en el suelo, le pica si se hace bolita. No, este es el del nopal penca gruesa. Cuando nosotros lo molemos, vamos a dar vida al primer tono, que tiene que ver con el rojo. Cuando nosotros ponemos unas gotitas ahí, sin moverlo, estamos viendo que empieza a reaccionar, y empieza a dar vida a lo que es el primer tono, que lleva por nombre rojo escarlata. Pero este rojo, hace remembranza a la sangre, a la sangre del pueblo, a la sangre de todos nosotros los zapotecas. Cuando nosotros tenemos cal, vamos a poner por esta parte, vamos a agregar otro toque de limón. Y cuando nosotros empezamos a mover, poco a poco, nos va a ir regalando el color que necesitamos. Este color es un púrpura, pero ¿cuál es su cualidad? Ya es denso, ya es espeso, o ya es viscoso. ¿Qué pasa con este? Ya pinta. Algo impresionante que hemos visto ahorita, es el cómo se hacen los colores, además de venir a aprender cómo se hacen los alebrijes como tal. Nos dieron una clase básica, de cómo hacer colores tradicionales, que es una locura, como de frutas, de maderas, de cosas así, de cal, cosas básicas que por separado no son nada, en conjunto se vuelven un color hermoso. Nos van a sacar nuestro animal espiritual, zapoteco, porque dice que a veces dicen, es caballo, pero el caballón lo trajeron los españoles, entonces él nos está ayudando, nada más nos van a pedir día de nacimiento, y si nacimos de día, de noche, y nos van a decir, pues de qué va nuestro animal espiritual. Yo estoy emocionado, estas cosas siempre me gustan mucho. ¿Nueve, perdón? Nueve de marzo del 94. Del 94. ¿Día o noche? Día. Día. Para ti te toca 5-7. 5, movimiento. 7, venado. Persona quien pasará plácidamente por la vida, pero necesita dos cosas para la buena travesía. Ser noble, ser humilde, pero crean la equidad absoluta. El venado da sin más ni menos que lo que recibe. A como te tratan, tú tratas. Este, 2 de agosto del 93, 2, 8, 9, 3. De día. Coyote. 9, 3, 7. 5, 7. 5, movimiento. 7, venado. A quien le toca venado, es una persona que refiere, la buena travesía que es, persona que pasará plácidamente por la vida. necesita dos cosas. Ser noble, una persona tranquila. Ser humilde, pero da sin más ni menos que lo que recibe, porque crean la equidad absoluta. ¿Coincidencia? Yo digo que está todo planeado. ¿No? ¿Coincidencia? ¿No nos puede tocar el mismo por pareja? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Bueno, no sé si son pareja, pero tocó. Amigos, somos pareja. ¿Coincidencia? Es un pareja. Ay. Él no sabía. Lo que nos dieron hace un ratito fue nuestro tona, y algo que nos impresionó fue que Diana y yo salimos siendo el mismo, que éramos un venado. Tiene su significado que ya seguramente ya escucharon, y sí es algo curioso, que a lo mejor Diana y yo en personalidades podemos ser distintas, pero a lo mejor lo que nos une es nuestro animal espiritual, no lo sé, pero somos igual que los papás de Harry Potter. ¿Ves que eran un ciervo? Mmm, así. Entonces ese es nuestro animal espiritual, entonces eso está muy chido. Toda la explicación que te dan aquí, les recomendamos que vengan a tomarla, porque te abre como la perspectiva de, una del arte, y al entender el porqué de los alebrijes, creo que le da un sentido más importante, que es solamente verlo como una, o sea, solamente verlo como una madera que está pintada y ya, sino que le adquieres un significado diferente, y obviamente te dan ganas de llevarte tu tono. Llegamos a la Casa Museo Don Manuel Jiménez, pues aquí nos van a dar toda la explicación. O sea, si allá nos explicaron los colores, y vimos cómo tallaban y cómo pintaban los alebrijes, aquí nos van a contar un poquito más de la historia, y mi pregunta, que no me han respondido, por Dios. El autor de las tallas de madera, animales fantásticos, en Arrasola, Oaxaca, es Manuel Jiménez Ramírez. ¿Y el del cartonista? Y el autor del nombre alebrije y de las obras de cartón, de papel maché, Ciudad de México, Pedro Linares. Ok. Están los dos amigos, los dos personajes, los dos generales. Atrás viene el batallón, las nuevas generaciones. La casa aquí fue inaugurada el 16 de marzo del 2018 por el Instituto de Antropología e Historia de Oaxaca, México, que encontraron la historia y el origen donde nació el tallado en madera por Manuel Jiménez, y ahora trabaja su pueblo, San Antonio Razola, San Martín, Ticajete, La Unión Tejalapa, La Sierra, Los Mijes, La Costa, San Pedro Tavichis, La Huaca, Cajono, Santiago Tenango, Etla, 10 distritos dejamos el campo y a formar talleres familiares. Manuel Jiménez fomentó el empleo en Oaxaca. Ese es el artesano completo que talla y pinta lo que él hace. La horma se hace con el machete, así. Aquí está ensamblado, se va armando. Este es para pegar. Esta madera es cedro. Entonces aquí va a quedar así, va ensamblado sus patitas. Y se desarman así. Entonces ya que se hace la horma con el machete, va el cuchillo. Aquí ya está tallado, pero luego se ve como él, así. Así nos enseñó, así fuimos a competir a China, así he competido con otros talladores. Y he tenido siempre éxito. He tenido mi récord, lo he mejorado, haciendo en dos horas una figura. Que es una raíz cultural. Las raíces de Manuel Jiménez son las más profundas en la historia en el tallado madera. Por el legado que ha dejado la huella y la cultura en nuestro estado, en México, para el mundo. ¿Se imaginan que en México haya historia que no nos han contado lo suficiente como para no conocerla? Bueno, estamos en la Casa Museo y aquí este es el punto donde nosotros nos estamos enterando de cosas que nos están volando la cabeza. Ya nos explicaron las dos diferencias, que es el alebrije, que es el trabajo hecho con cartón. Y son los animales fantásticos, que son los que encontramos en Oaxaca específicamente. Que son piezas talladas en madera y tienen dos autores distintos. Y nosotros siempre hemos vivido como mexicanos. Imagínense, es nuestro arte, es algo que nos representa a nivel internacional. Y ni siquiera nosotros sabemos esas diferencias. Ahorita estamos conociendo. Creo que también todo este tema es un arte relativamente nuevo, que tiene aproximadamente unos 100 años que se originó. El señor Isaias nos está platicando toda la historia de su papá, que fue el creador de los animales fantásticos. Y nos estuvo enseñando un montón de publicaciones. Y de 10 publicaciones que nos enseñó, 8 están en inglés. Porque nosotros como mexicanos hemos valorado, creo, toda la cultura que tenemos aquí. Y vienen personas de otros países a darle la importancia que debe de tener este arte y este trabajo. Ahora les dije de los libros de texto. Secundaria, primero de español. ¿Eso es de qué año es? Ahí vamos a verlo. Es que hay que hablar con palabra y ejemplo. Madera tallada de Manuel Jiménez, tomado del arte popular mexicano, 5 siglos, antiguo colegio de San Ildefonso en México en el 96. Las fotos, el libro posible haya sido del... Ahí dice cuando fue impreso, ¿para qué año es? Posible del 2000, no sé. Sí, no sé, aquí está, edición 2000. Sí. Sí nos tocó. Ah, ¿ya está? Ya estábamos en la primera. Y los gringos pusieron comparación. Ah, entre animales fantásticos y alegríos. Oígame la voz. Eso es lo correcto. ¿Y por qué los extranjeros? Pues aquí nomás nos enrollamos como qué sé yo. Si ya están los orígenes. Y de ahorita... Ustedes lo que están haciendo es... Mira lo que me encontré. Un tesoro oculto, señores y señoras. Visiten Arrasola, Oaxaca. Y nos está mostrando la mayoría de las publicaciones están en inglés. La mayoría que nos ha mostrado son... O sea, realmente como que a los mexicanos no le hemos dado creo el valor que merece. Y la mayoría del público extranjero es quien ha puesto el tallado en madera. Ah, el presidente de Cuba dejó seguramente en su casa una obra de Manuel Jiménez. Y así, presidentes que han venido y luego príncipes de Japón, de otros países a verlo. Porque la historia existe aquí. Aquí vivió el que inventó el tallado en madera. Yo les estaba molesto y molesto en el video de ya quiero saber la respuesta, ya sé la respuesta. Y me siento como... Ay, no sé. Está muy triste que sean cosas mexicanas. Y que lo que hicieron es cierto. Tienen un buen de libros, revistas, publicaciones, periódicos. Y todos son del extranjero. Hay unos japoneses de todo el mundo. Y de México... Cero. Y algo que decía, porque cuando llegamos les dije, la cuna del alebrije. Porque, aunque sean dos autores diferentes, uno sea tallado de madera y el otro en cartón. Es lo que decían, como que el gobierno, la GPS, empezó a adoptar de que alebrijes. Y todos son alebrijes. Aunque en realidad no sea así. Estoy muy impresionada de esto. Es como decir, aquí les va, que el óleo y la acuarela es pintura. Ajá. Por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que son técnicas diferentes en el sentido de... Uno es tallado en madera y el otro es en papel maché. No es ninguno mejor que otro. Simplemente son artes diferentes. Diferentes. Que a cada quien se acomoda con eso. Y pues terminamos esta visita en la Casa Museo Don Manuel Jiménez. Que es el creador de estos animales fantásticos tallados en madera. Que no son alebrijes, por favor. Los alebrijes los vamos a encontrar en la Ciudad de México. Y creo que después de esto tenemos que irnos a buscarlos allá. Porque también es un arte que creo que en la Ciudad de México está olvidado. Y tenemos que irlo a descubrir y a que ustedes también lo conozcan. Nosotros llegamos diciéndoles, vamos a conocer los alebrijes. Y salimos diciendo, no son alebrijes, son otra cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Aunque nosotros nos creíamos muy mexicanos y conocedores de la cultura. Nos dimos cuenta que no sabíamos nada. Y bueno, nada en este tema de los alebrijes. Pero esperamos que ustedes, así como nosotros, hayan aprendido un poquito más. Que les haya gustado mucho este video. Recuerden que se pueden suscribir para que seamos cada vez más. Le pueden dar like y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!